A pesar de no encontrarse en Código Rojo, algunos municipios del Valle del Mayo aplicarán nuevas medidas para hacerle frente a la pandemia, donde se buscará restringir la movilidad en sus calles. Estamos adoptando el Código Rojo, en el cual no hemos caído, gracias a Dios, pero el alcalde está previniendo ya que el municipio es muy vulnerable. No contamos con los ocomios, entonces nos sale más barato la prevención que la actuación después de... En Navojoa los negocios cerrarán a las 10 de la noche, mientras que en Guatabampo y Echojoa será a partir de las 8 de la noche, al igual que en la venta de cerveza, mientras que de viernes a domingo se prohíbe vender alcohol a partir de las 6 de la tarde. Sin embargo, Echojoa decidió endurecer aún más estas medidas, ya que durante estas dos semanas ninguna persona podrá estar fuera de sus casas a partir de las 10 de la noche o podrán ser sancionados. Será este sábado cuando la Secretaría de Salud actualice el mapa Sonora Anticipa, donde algunos municipios del sur de Sonora pudieran pasar a riesgo máximo por COVID-19. Con imágenes de Jesús Moreno, para Meganoticias, Luis Alfredo Robles.